Hola chicas, ¿qué tal? Buenas noches, espero que estén bien. Aquí tenemos una luna maravillosa, ¿vale? Está ya menguando, para que no se me equivoquen, ¿ok? Está al 98%, por eso todavía tiene tanta luminosidad, pero no se vayan a creer que es una luna llena, no, no, no. Es luna menguante, está al 98% de luminosidad, que podemos hacer un montón de cosas, sí, sí. Después de este vídeo voy a poner las cosas que podemos hacer. Mira, ¿lo ves? Brilla bastante, esta luna nos va a ayudar mucho a dejar cosas malas, ¿ok? Mira qué maravilla, está preciosa, divina, a mí me encanta. Pero no se equivoquen, está en fase menguante. ¿Por qué en fase menguante? Porque está ya al 98%, aunque la vean tan grande, la luna es igual en todos los planetas, ¿vale? En toda la Tierra, toda. 98% de luminosidad, ¿ok? O sea, que no se me vayan a equivocar. Mira qué preciosidad. Hay una noche estupenda, ya ha pasado la tormenta, no sé cuándo vendrá la otra. Pero bueno, era para decirles que esta luna está maravillosa, pero está menguando. Ya empezamos en la fase que a muchas no les gustan, pero hay muchísimos trabajos para dejar atrás, ¿vale? Cosas negativas, ponernos en forma y que yo les voy a ayudar, por supuesto, ¿vale? Mira, es divina. A ver si lo puedo coger más cerca, que creo que no, porque estos móviles no se puede coger. ¡Santi! A ver si Santi puede aumentarla un poquito. Ya sabes, luna menguante. Auménteme aquí un poquito con la cámara, a ver si se puede. Sí, se puede, pero vamos, que la luna tuya, ¿sabes qué? Sí, mira, lo ves, está menguando. Menguando. ¿Por qué? Porque ya tiene 87... Se nota muy poco, pero sí está menguando, ¿eh? Sí, tiene el 87% de luminosidad. Ya pasó la luna llena y estamos empezando en la fase de luna menguante, ¿vale? Para que no... Mira qué bonita, está preciosa, me encanta. Me encanta la luna, sí. Espero que os guste. Hay un montón de trabajos para luna menguante, que podemos hacer baños también, etcétera, etcétera. Mañana hay directo, para que lo sepan muchos y muchas, ¿vale? Estaré yo también en el directo y punto. Espero que os guste, chicas, y vamos a poner las cosas que se puedan hacer en luna menguante, ¿vale? Venga, un besito. Os quiero con locura, ¿vale? Que Dios me las bendiga a todas y a todos, ¿vale? Estén pendientes a la luna.